La CBC ya recibió la normatividad para combatir la minería ilegal en esta región del país, especialmente en la zona de Zaragoza. Lo que se busca es evitar que la actividad perjudique el medio ambiente. También se ha anunciado que en esta oportunidad van a ser más drásticos en los operativos y sanciones. La CBC recibió la notificación que desde ya la normatividad para combatir la minería ilegal en el país será más drástica. El director de la corporación en el puerto manifestó que comenzarán a revisar todas las licencias ambientales y los documentos que deben portar quienes ejerzan la minería y la policía se encargará de aplicar las medidas definitivas. El gobierno nacional dictó ya una normatividad con respecto a este tema. Dentro de los procesos y las operaciones que haga ya la policía nacional con directriz directamente desde Bogotá, pues la directriz está en que toda maquinaria que no tenga la documentación, que no tenga los permisos ambientales, que no tenga los permisos de licencia minera, son sujetos a una destrucción en el sitio donde se encuentren por no portar los debidos permisos correspondientes. Esta vez será más drásticos con las acciones a tomar. Llegan de un momento a otro la policía que lo tiene que revisar ya pues con todos los mecanismos, con toda la información que están requiriendo por parte de la agencia minera, de la parte de todas las autoridades ambientales, que se les remita la información necesaria donde tengan los permisos y las licencias. Si no los tienen, la policía pues va a actuar directamente contra ellos. Hasta el momento en la ciudad solo dos empresas cuentan con la licencia ambiental para minería, la cual consiste en extraer material de río, pero ninguna tiene permiso para la extracción de oro con retroexcavadoras. Gracias.